Señoras y señores, no queriendo volverán, de repente se acomoda y de repente se le vuelve a desacomolar, pero vamos a esperar que la salida sea limpia, en la número 4, señoras y señores. Se llama el siglo XXI, aquí viene, ahora sí, con cuenta, cuenta de vivo, y aquí está el chico, el siglo XXI con la tierra, 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 con él. A él le doy un saludo para el amigo Gabriel Torres y su rancho de herradura Y desde la alberca San Luis Potosí, nos vamos bailando el cuadro hasta North Carolina mi compa, seguro vale ¡Gracias por ver! ¡Gracias!